cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda wilmer benavides a continuación marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día daniel ortega y rosario murillo se reeligen en la presidencia de nicaragua por quinta ocasión con el 76 por ciento de los votos población nicaragüense no salió de sus casas el día de las votaciones alcanzando histórico abstencionismo ola internacional de rechazo a las elecciones de ortega dejan en vilo su legitimidad ante el mundo iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 8 de noviembre de dos mil veintiuno las cinco del día del día las noticias más importantes daniel ortega y rosario murillo continuarán en el poder confirmó el consejo supremo electoral supeditado al partido de gobierno fsln tras unas cuestionadas elecciones generales el poder electoral otorgó el 75.92 por ciento de los votos al dictador de nicaragua y a su esposa y vice mandataria murillo mientras sus rivales están presos el porcentaje corresponde al segundo corte con 97.74 por ciento de las actas escrutadas con esta maniobra ortega podrá permanecer en el cargo hasta enero de dos mil veintisiete y cumplir 20 años seguidos en el poder un caso inédito en la reciente historia de nicaragua y centroamérica las cifras del régimen de ortega fijaron en 65.23 por ciento la participación de la ciudadanía en las cuestionadas elecciones nacionales según la vocera del régimen y vice mandataria por segunda ocasión consecutiva rosario murillo ese porcentaje de participación representa 2 millones 860 mil 559 votantes totales el fsln se adjudicó más de 2 millones de votos dejando muy por debajo al partido liberal constitucionalista como segunda fuerza con apenas el 14.15 por ciento de votos obtenidos que representa menos de 400 mil votos logrados a nivel nacional murillo enfatizó que se trataron de las primeras elecciones soberanas y de un día histórico añadió que reciben esos sentido enorme de responsabilidad y conciencia de privilegio aunque algunos según murillo los denigren de eeuu joe biden calificó la jornada en cuanto mima de elecciones el mandatario norteamericano advirtió que en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al pueblo de nicaragua y responsabilizar al gobierno de ortega murillo y a quienes facilitan sus abusos por su parte la unión europea consideró que la reelección de daniel ortega carece de legitimidad y completa la conversión del país en un régimen autocrático los países que desde ya rechazan la falta de garantías en las elecciones son reino unido costa rica ecuador panamá chile uruguay colombia empresarios centroamericanos y expresidentes que demandan aplicar la carta de la oea y aislar a ortega escuchemos al canciller de españa jose manuel alvárez no podemos llamarlas ni elecciones han sido una burla lo que se ha realizado ayer en nicaragua ha sido una burla una burla al pueblo de nicaragua una burla a la comunidad internacional y sobre todo una burla a la democracia no ha habido ni elecciones libres ni elecciones justas ni elecciones competidas los opositores aquellos líderes opositores que deseaban competir están en la cárcel en estos momentos y exigimos su inmediata liberación como venimos haciendo desde el mes de agosto no ha habido ningún tipo de verificación de esas elecciones y por lo tanto no tienen ninguna garantía para el gobierno de españa como no tienen ninguna garantía para la mayoría de los países de la comunidad internacional y de la unión europea los datos oficiales de participación de la ciudadanía en las votaciones contrasta con cálculos independientes que ubican la abstención en más del 80% el observatorio urnas abiertas indicó que se trata de la cifra más alta de abstencionismo en relación a los últimos tres comicios generales ciudadanos de diferentes departamentos del país también compartieron fotos y vídeos en los que se observan juntas receptoras de votos totalmente vacías el reportero estadounidense aliado al régimen ben norton aceptó en entrevista a un medio gubernamental que no había personas haciendo fila en los centros de votación fue mi primera elección aquí en nicaragua pero no había filas y eso es importante bueno yo fui a cuatro centros de votación en tres no había filas en un centro había filas pero no muy largas filas con cinco o seis personas y quizás bueno vos tenés que trabajar vos tenés que esperar quizás diez minutos cinco o diez minutos para mí esa no es una fila porque cuando yo quiero votar en las elecciones en eeuu a veces tengo que tengo que esperar tres o cuatro o más horas tengo que esperar varias horas además en mi experiencia en ecuador y en bolivia elecciones allí transparentes también sin problemas pero con filas muy largas de dos horas una hora entonces para mí es impresionante que uno es durante el fin de semana y eso significa que la gente puede votar y puede o sea no tiene que perder su dinero puede perder su trabajo como en eeuu hay mucha gente que no puede votar porque tiene que trabajar y no puede salir de su trabajo por cinco horas para votar y también porque es impresionante que aquí no había filas eso es un ejemplo otro ejemplo de un proceso bien organizado el observatorio ciudadano urnas abiertas registró al menos 200 hechos de violencia política durante la jornada electoral del domingo entre las irregularidades observadas se encuentran el uso de medios de transporte del estado para trasladar a sandinistas y a trabajadores públicos a los centros de votación y las visitas casa a casa de los llamados cpc para obligar a los ciudadanos a asistir a las urnas artículo 66 conversó con miembros de mesas electorales que denunciaron que los cpc amenazaron con cárcel a quienes a última hora no querían participar además en una práctica inusual daniel ortega hizo su llamado a mitad de la jornada electoral la unidad nacional azul y blanco unap denunció que ortega una vez más violó la ley electoral haciendo proselitismo político en silencio electoral el pulso le medimos el ritmo a la realidad un día después del circo electoral a como lo han catalogado los opositores la unap emitió un comunicado en el que declaran ilegales las votaciones en nicaragua la organización reiteró que no reconocerá los resultados de esta farsa con la que ortega pretende burlarse de la comunidad internacional mientras el país se encuentra sumido en la mayor crisis y aislamiento internacional de los últimos 30 años los opositores también aplaudieron la respuesta de la ciudadanía al unirse a la campaña del no voto conversamos sobre el tema con el abogado juan diego barberena miembro del consejo político de la unap juan diego empecemos pues platicando acerca de esta esta jornada electoral que se realizó el día de ayer ya predecible verdad que ortega y murillo van a continuar pues en el poder hacen un resumen un análisis acerca de esta jornada y que finalmente pues terminó en esta consumación de lo que muchos califican como una farsa electoral cuál es la la opinión de ustedes acerca de todo este proceso bueno no que en efecto se consumó la farsa electoral pero además se consumó la ilegitimidad absoluta de origen de la dictadura verdad todos elementos muy importantes el primero todos los antecedentes lógicos necesarios para el proceso verdad es decir una contra reforma electoral los magistrados adeptos a la dictadura anulación de los derechos fundamentales encarcelamiento de los principales aspirantes opositores y líderes políticos y sociales y el otro elemento muy importante que si ha sido un golpe fuerte para la dictadura es que esa ilegitimidad también se robustece con la ausencia de la población en los centros de votación es decir hubo un ausentismo electoral que denota también la ilegitimidad interna de la dictadura ortega murió al no ir el pueblo a votar el día de ayer por múltiples razones la desconfianza en la administración electoral pero sobre todo el rechazo a la dictadura ortega murió lo que nosotros ayer vimos sin lugar a dudas algunos con sorpresa y tengo que decirte que yo pensé pensé que ibas iba a haber ausentismo pero no tan galopante como fue ayer sobre todo por el trabajo que habían venido haciendo en las semanas previas sin embargo ellos mismos se encargaron de que la gente se ausentara de la urna por la redada sobre todo que había hecho habían hecho menos de 10 horas antes no la jornada de ayer fue un verdadero referéndum en donde la ciudadanía le dijo no a la dictadura no más dictadura no más elecciones amañadas no más ratificación en el poder y fue una conducta activa en reclamo a verdaderas elecciones democráticas competitivas con todos los parámetros internacionales pero además unas elecciones impresos políticos unas elecciones en libertad unas elecciones sin opresión sin represión y sin vulneración los derechos fundamentales creo que marcó un antes y un después en todo este proceso político que hemos estado viviendo nosotros desde el año 2018 luego de su reacción popular que también marcó un antes y un después en historia política reciente de nicaragua este proceso electoral el más espudio en toda la historia de nicaragua marcó un antes y un después también en esta lucha popular en contra de la dictadura y en pro de la democracia la libertad y la justicia sin impunidad porque un antes y un después que se espera después de esto porque quedó en evidencia de forma material sustancial en los hechos que el frente sandinista está absolutamente debilitado son una absoluta minoría pero organizada pero son una minoría y ya no tienen la capacidad de convocar más allá de esa minoría que ellos tienen organizado eso significa que el frente sandinista no tiene rastro eso significa que danielo ortega como líder icónico del frente sandinista ya no tiene capacidad para generar arraigo popular en la ciudadanía es un líder sumamente impopular verdad además de eso hay una muestra muestra de la fea siente que el movimiento político que surgió en abril del 2018 no está necesariamente expresado en la organización opositora está expresado en el pueblo nicaragüense que a diario está resistiendo a la dictadura todos los embates de la dictadura y además de eso creo que las elecciones de ayer son una muestra clara palpable de que el cambio en este país es irreversible haga lo que haga daniel ortega marca sin lugar a dudas el punto de partida para el desconocimiento y el aislamiento internacional absoluto de un régimen político que por su ilegitimidad pero además por su incapacidad de dotar de elementos democráticos a un proceso electoral no debe de ser parte digamos de las interacciones internacionales que están digamos configurada bajo los órdenes democráticos no entonces sin duda esto pues marca un año después en la lucha política que debe si inexorablemente desembocar en principio en la libertad de todos los presos políticos sin ningún tipo de condición debe desembocar en una profunda reforma electoral obviamente previa vigencia total de los derechos fundamentales y debe desembocar en un proceso electoral con absoluta transparencia en donde la ciudadanía recupere su derecho a decidir estamos escuchando los datos ya ya prácticamente pues con casi todos los actas escrutadas que le otorga a ortega un 76 por ciento de los votos él nos llama la atención de se adjudicó ortega desde el 2016 al 2021 como un 4% más en el 2016 sacó un 72 por ciento de votos y ahora dicen de que fue un 76 por ciento y estamos hablando en contexto en que según las encuestadoras ortega ha perdido mucha popularidad que opinan acerca de este contraste de la realidad prácticamente entre las cifras que presenta el poder electoral y lo que opina la población y lo que afirman también las encuestadoras el principio de la administración electoral podemos esperar cualquier cosa si es controlada por el orteísmo verdad creo que a diferencia del año 2016 a propósito que toca esa elección en donde también hubo masiva abstención en esa elección a diferencia del año 2016 esta abstención fue mucho más alta y prueba de ello es que tuvimos que esperar a las tres de la mañana de hoy para saber los resultados no me parece que eso sea un hecho un hecho aislado y además de eso otro elemento si me permití a entrarme a él es que daniel ortega tuvo que salir a votar al mediodía siempre vota alrededor de las 4 de la tarde y en el toldo que le arma en el carmen tuvo que salir a votar al mediodía y además posiferar en un discurso nuevamente trasnochado antiimperialista que genera una especie de bipolaridad digamos entre eeuu y nicaragua muy típico de la guerra fría pero en demás viola la ley electoral y ataca los grupos opositores eso es muestra de que salió temprano porque necesitaba motivar a un cierto sector de su base para que fuese a votar que luego de las 7 8 de la mañana después no pudieron seguir movilizando a nadie entonces esos son dos elementos muy importantes que demuestran también la debilidad de la dictadura y basta verle la cara a rosario ver la cara a ortega ahora ortega no se iba a recetar menos cantidad de votos que la del que que la de la elección pasada es digamos esa realidad paralela que el orteísmo le pretende vender a un cierto sector sometido es sujetado de del frente sandinista de la militancia del frente sandinista de que bueno en nicaragua todos son sandinista y todos quieren seguir bajo el dominio de anel ortega y rosario murillo pero también ellos lo van a utilizar sin lugar a dudas como una línea de argumentativa y discursiva ante la comunidad internacional cuando las presiones se van mucho más fuertes para alegar de que hubo legitimidad en el proceso electoral pero que además ellos obtuvieron el 70 y el 77 por ciento de los votos verdad pero más que eso pues es una realidad paralela que pretende mantener digamos motivada y activa un cierto sector de de su base fanatizada artículo 66 abrió micrófonos el domingo 7 de noviembre y consultó a la ciudadanía si participarían en la jornada electoral y que observaban en sus barrios o comunidades estas fueron sus respuestas enviadas a través de whatsapp el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes yo acabo de venir de tipitapa visitando a un familiar y ahí encontré directamente que los cepes zapos al final gobierno andaban de casa en casa invitando a la gente a votar yo no entiendo cómo es que ellos decían que la gente se moría por ir a votar o que eran la mayoría y en donde casa en casa incluso la gente que ellos ayudaron ahí andaban en el caso de la vecina de la izquierda de la casa donde vive la persona que fue a visitar estaban los andinistas parada en el portón diciéndoles que fuera a votar que fuera a votar que el partido le había ayudado ahora ya tenía que ir y que dice que sea obligada prácticamente el ambiente está bastante bajo en el instituto de tipitapa benjamín celedón no había nadie prácticamente todos estaban allí teniendo solas quejadas dirían va dice no a la dictadura el 80 90 por ciento está en su casa descansando y las calles están solitaria y y sin gente algunas que otras personas pasando por la calle jamás en la historia se han visto las jotas de revés tan vacías como ahora el pueblo no ha salido a votar al menos el pueblo de oposición otros que son forzados a votar de la gente afines al gobierno y por supuesto yo no yo no voté porque mi candidato está preso hay que ir a votar porque para cambiar esto hay que votar si no votando no hay nada un cambio si vota masivo en un conteo tiene que salir cualquier cosa por supuesto hermano que no voy a votar mi dedo y mi conciencia están limpias y estarán limpias nunca me prestaré al juego ni al circo electoral en mi zona la participación es totalmente nula sólo los sapos han ido a votar la junta receptora de votos parece que no hay no hay gente llegando estoy platicando con un amigo ahí lo llamé por teléfono me dijo que no está asistiendo nadie prácticamente todo está ocurriendo bajo el la con una parcimonia con una lentitud la gente no está llegando a votar así que así está por ejemplo aquí en mi reparto pues hay bastante gente parece en la junta receptora pero más que entre funcionarios vendedores pero gente votando no no hay en todos los municipios de nicaragua se ha visto verdad que la gente no ha salido a votar en los municipios donde estamos nosotros y se ha visto que son los simpatizantes del gobierno han salido a votar los trabajadores del estado y no se están prestando la mayoría de la gente a esta farsa electoral por este lado por este sector donde yo vivo en el municipio del castillo el abstencionismo es casi el 80 por ciento de la población que no emitió su voto aquí porque carecemos de información o de cosas que sean este confiable verdad entonces todos nos hemos puesto a pensar de un fraude desde que inició esto desde que empezaron a encarcelar a los opositores se supo que era un fraude no hay pues acceso mucho al centro de votación que está ubicado en la comunidad de las colinas y los que van a la comunidad de las colinas son los participantes de las comunidades de las maravillas y comunidades aledañas y los que van al marlón celaya el mismo municipio son los participantes de kilómetro 20 y comunidades también aledañas me encuentro aquí en la zona del cua departamento de dinoteca y esto es un total fracaso estas elecciones pues la